Buenas tardes a una de las amigas que forma parte de la habitualidad del programa Siempre los Jueves. Se trata de Yudel Quisaldaña, especialista en comunicación de la dirección, o sea, de la Casa de la Cultura en el municipio de Bayamo, 20 de octubre, que hoy viene acompañada de Belín Beatriz Rosales, artista aficionada de la Casa de la Cultura, 20 de octubre. Bienvenidas y muy buenas tardes. Buenas tardes para ti todo el colectivo. Aquí estamos. ¿Qué ha reservado la Casa de la Cultura o qué anuncia para los próximos días? Ya está ahí, tocando la puerta del Festival de Boleros. Así mismo es. Mira, Yudel, para este fin de semana, mira, hoy tuvimos un grato espacio entre notas, donde tuvo presente el coro profesional de aquí de la ciudad de Bayamo, así que mis saludos para todos, y en especial a su directora Mercedes Gómez, que hoy estuvieron allí haciendo un hermoso recital allí en lo que es el salón principal de Casa de Cultura. Para mañana, viernes, tenemos reservado a las 9 de la mañana el espacio que está dedicado a todos los artesanos, la Expo Popular, que se realiza en los portales de Casa de Cultura, como ya es habitual. Y a partir de las 7 de la noche tendremos la Peña de Teatro. Es una peña donde todos los aficionados de la manifestación de teatro y el movimiento de instructores, bueno, pues hacen charlas o comentarios de alguna obra específica o hacen realización también de algún montaje de pequeñas obras teatrales. A partir de las 8 de la noche tendremos también la Peña del Danzón, donde estarán presentes todos los integrantes del Club de Danzón del Gombín de Barreto, que pertenece, bueno, pues a nuestra institución. Así que todos aquellos amantes del Danzón, recuerda, a partir de las 8 de la noche estaremos allí en Casa de Cultura. Para mañana, para el próximo, este sábado, vamos a estar presentando a las 9 de la mañana el sábado del libro con nuestro especialista Erwin Caro, con la presentación de alguna obra literaria. Y también, bueno, estarán presentes todas aquellas zonas que pertenecen a todo este movimiento de la literatura en nuestra ciudad. A las 9 de la noche estaremos presentando el Noche de Cubanía, donde estarán presentes, bueno, el movimiento de artistas aficionados, los instructores realizando un espacio variado. Así que va a ser para el disfrute de todo. Así que le estamos haciendo ya la invitación para que esté con nosotros allí en los portales de casa. Y para este domingo hacerle la invitación porque a partir de las 11 de la mañana vamos a tener un recital con el coro infantil Ismael Lillo que dirige la cantante profesional Aris Lady Rodríguez, que es quien dirige este coro. El coro, sí. Lleva por título... Ay, perdón, ahora no recuerdo el título. Pero bueno, ya saben, a las 11 de la mañana vamos a estar allí con el coro Ismael Lillo, donde este concierto va a estar dedicado a todas las grandes figuras de nuestra música popular cubana, entre ellas está la música de Formel, del maestro... Bueno, no voy a mentir a... Haciendo un recorrido por la música cubana. Vamos a hacer un recorrido por todos estos temas. Entonces, a todas aquellas personas que se han acercado a nosotros pidiendo a la discotema, decirles que a partir de las 7 de la noche, Casa de Cultura abre las puertas este domingo para la discotema. Así que le estamos haciendo... Domingo 7 de la noche. Domingo 7 de la noche. 7 de la noche. Hasta... Puede ser 11 de la noche, puede ser 12. Eso está en dependencia, bueno, de cómo se nos dé las capacidades allí para la discotema. Bueno, esto es lo que ha reservado la Casa de la Cultura para este fin de semana, que va desde la peña teatral, la peña de Edwin Caro con la literatura, la peña del danzón, la discotema, y el concierto de Ari Rodríguez con el coro Ismael Lillo. Pero, otro de los temas que vamos a abordar hoy es el Festival del Bolero Raúl Rodríguez. Raúl Rodríguez y Memoria, que ya abre sus puertas a partir del 24 de este mes hasta el 25, y que se va a estar realizando en el Cine Céspedes. Posteriormente, bueno, pues le daremos a conocer cuál será el precio que va a tener en la entrada, porque ya al estar en otra institución, bueno, ya eso no depende de nosotros, esa institución es quien rige el precio. Ahora, hasta este momento, ¿cuántas personas se han inscrito, han pasado por la audición para competir en el Festival? Tenemos ya más de 20 participantes en el Festival, entre jóvenes y adultos, porque recordarles que en esta oportunidad los niños no entran en competencia, sino que serían más bien invitados al Festival. Por la general, se han presentado más jóvenes que adultos. Mira qué bueno. Sí, cómo no, es muy bueno porque ya vamos teniendo nuevas raíces ya, y que estamos hablando de un género que por lo regular uno cree que a los jóvenes no le van mucho, como es el bolero, pero que se haya inscrito para participar en el Festival más jóvenes que adultos es una buena noticia. Sí, cómo no, tenemos buenas perspectivas para este Festival. Qué bueno. Que ya en la buena, a partir de la próxima semana estaremos aquí dándole a conocer muchos de los integrantes, es decir, participantes que vamos a tener en competición en este Festival, porque recordarles también que aparte de que tenemos un jurado que va a estar dando las premiaciones, va a haber también una premiación que la da no solamente el jurado, sino que también la da la población, es el premio de la popularidad, así que por tanto estarán pasando por aquí estos jóvenes u otros no tan jóvenes que van a estar presentes en el Festival de Bordeaux. Sí, a ver, qué pretendemos, la próxima semana, lunes, martes, jueves y viernes, es tener aquí en el espacio algunos de los concursantes para el Festival de Boleros Raúl Rodríguez y Memoriam que organiza la Casa de la Cultura 20 de octubre. De hecho, hoy tenemos a la primera de las concursantes que hoy no va a cantar, porque lo que sí queremos es que los que vengan la próxima semana canten, para que el público pueda apreciar su talento. En el caso tuyo, Evelyn, eres artista aficionada de la Casa de la Cultura, ¿qué tiempo llevas preparándote ahí en la Casa de la Cultura? Más o menos hace como cinco años, y ahí estoy. Se perturbó un poco los ensayos por la COVID, pero ya ahí está. Ahí están. ¿Y por qué te inclinas por el bolero siendo joven? Mira, es uno de los temas que hablábamos con Judel que hace un momento. A mí desde niña siempre me han inculcado la música, y no me gustan todos, pero sí me gustan algunos boleros. Sí. Como el que voy a defender, que me encanta. ¿Cuál es el que vas a defender? Sombras Nada Más. Sombras Nada Más. ¡Oh, tremendo bolero! Es un clásico. Es un clásico. Óyeme, Evelyn, y hablando de tu trabajo ya como artista aficionada durante estos cinco años, ¿qué has hecho en la Casa de la Cultura donde te has presentado? Cuéntame. Bueno, yo me he presentado en otros festivales de bolero. Estuve un tiempo con Mercedes, la directora del coro de Bayamo, y me he presentado en algunos lugares, algunos actos y así. Evelyn, ¿qué género es el que más te gusta defender? Ahora que vas a ir al bolero, a ver, cuéntame. Me gusta todo tipo de música. ¿Sí? Sí. ¿Pero dónde te sientes más cómoda? En la música romántica. Sí. Y en el bolero me siento también bastante bien. No, es que forma parte de la música romántica. Claro. Sombras Nada Más. Entonces, Evelyn va a estar defendiendo Sombras Nada Más el día 24 en el Festival de Interpretación de Bolero Raúl Rodríguez y Memoria, que organiza la Casa de la Cultura 20 de Octubre. Éxitos, Evelyn. Gracias. Suerte en el Festival. Y que todo el mundo vaya para allá. Gracias, Yadelky, por haber estado con nosotros. Así vamos despidiendo esta emisión correspondiente a hoy jueves. Mañana volveremos dos en punto en una revista que si se parece a alguien, es a usted. Gracias. Gracias.